El senador panista de la República, Ramón Galindo, dijo que Nuevo León está en quiebra por lo que la Auditoría Superior de la Federación analizará a fondo sus finanzas. Vemos en Nuevo León situaciones muy dramáticas que no corresponden a la imagen que se tiene de Nuevo León y de la zona conurbada de Monterrey en el país y fuera de él. Estamos francamente sorprendidos de estar viendo varios factores que quisiera comentar. Número uno, las transferencias federales al gobierno federal han venido aumentando sistemáticamente. El gobierno de Nuevo León, cada ejercicio fiscal está recibiendo mayores participaciones. No entendemos por qué si el Estado de Nuevo León tiene más recursos, entrega y cancela programas que van destinados a los municipios. No entendemos tampoco por qué se ven castigados principalmente municipios que han venido demostrando su eficiencia. No entendemos por qué ha adquirido una deuda tan grande el gobierno del Estado. Y menos entendemos que a pesar de contar con más recursos, los problemas de inseguridad siguen aumentando.